Día negro, eh, uy, bebé. Ay, bueno, chicas y chicos, bienvenido un día más al canal. Este es el canal de la familia y os traigo una pedazo de pedazo de pedazo de compras de Lidl, súper gigante, y la voy a grabar rapidito porque nos tenemos que ir bueno. Me lleva un sorpresón que comience el vídeo, y ahora os cuento. Que comience el vídeo, así, si no te queréis perder esta compra, súper compra de Lidl, y todo lo que os tengo que decir, quédate donde está y conseguiste dentro vídeo. Pues bueno, sí, aquí tengo mi ayudante porque está de vacaciones y la compra de Lidl entre los dos. Madre mía, ¿qué pedazo de compra? Este muchacho está agubiado, a ver, dí lo que tiene que ver. Esto no puede, es que no ha pasado Halloween y ya estamos en Navidad. Que estaba ya hoy puesto todos los turrones, todos los chocolates, todos los mantecados, los bombones, los otros, en un pasillo entero y en otro pasillo lleno de Halloween. Y es que es como que quieren correr tanto con la vida que nosotros, pelleamos Halloween, lo otro, lo otro, lo otro, enero, la dieta de enero, lo otro, otra vez verano. ¿Qué está pasando aquí? Eso es el consumismo, lo estábamos hablando viniendo en el coche. Pero es que caemos todos en comida, no puede ser. Bueno, de Navidad ni se te ocurra, no hemos comprado nada, ni de Halloween una cosa nada más. Pero de comida tampoco, para la fiesta, cuando sea la fiesta. Y que quedan dos semanas para Halloween, partir por aquí. Bueno. Pero bueno, que hemos hecho una pedazo de compra. Muy grande, vamos a ir enseñándolo a nosotros. ¿La compra en tu robot o cómo lo vas a hacer? Sí, lo voy enseñando, mirad, hemos cogido dos packs de la marca Freeway, de esta de ellos. Vamos a pasar a la bebida... Sí, que es cero azúcares, cero calorías. Algo tenés. Y un paquete grande de agua, que no me acerco allí porque si no pesa mucho. Y ya lo voy enseñando y tú me vas colocando. Sí, y el paquete de leche. Y ya lo ponemos allí para que veáis más o menos la compra, si ha cundido o no ha cundido. Que yo creo que una compra de 130 euros de líder es una compra de 200 euros en cualquier supermercado, ¿a que sí? Esta compra en cualquier supermercado, en el carro, en el carro, en el campo, en esto, en lo otro, 200 euros no la van. Cosas del frigorífico. Una lechuguita, esta sí, grande. Las salchichinas vienas, rellenas de queso, que a mi chiquitilla, a mi grande, me encantan. Dos tarros de champiñón laminado, tarro. Porque los naturales, luego estoy con el ansia de que los tengo que gastar porque se ponen negros. Entonces prefiero no estresar y comprarlo ya así. Dos tomatitos, porque tenía dos tomates aquí en un nuevo estomoristano. Dos de sandwich, queso de sandwich, que esta no es muy buena, es más bien plasticoso, pero lo hemos echado. Y uno de chorizo y salchichón, medio y medio, para el frigo. También este de bacon de tiritas, para cualquier pasta o cualquier cosa. Esto me encanta a mí, con un chorreón de bechamel. Me encanta, él me ha dicho no, pero a mí sí me encanta. Son espinacas con pasas y champiñones. El toque dulce de las pasas y los champiñones, si podéis probarla con un chorroncillo de bechamel, está tremendo. Tremendo. Luego he echado estas frutillas, que ya mi aldeana también puede comer frutillas. Y si nos pilla alguna vez en la calle y la vemos que por que chumine vaya comiendo, se lo come. Hemos probado que se lo come. Los LK6 estos grandes. Que la verdad es que yo me bebo un botecillo de este y me quedo como si no me hubiese bebido nada. Bueno, en este si no me hubiese bebido nada. Para medio enterarme, pero mi Ximena para los recreos está bien. Yogur griego, que quiero hacer un bizcochito. No lo he gustado de oliva, no lo he gustado de fresa, pero luego no pasa nada porque en el bizcocho no se nota el sabor. Dos de... De esto picado, que es lo que yo he hablado con el momo, vale 89 céntimos la bolsa. Pero es que el otro día estuvimos en el pueblo cogiendo verduras del huerto. La panza de picar, que se pega una hora y media picando cosas y echándole una bolsa para congelar. Y la cantidad, salió una bolsa de esta. Y la cantidad de verduras que he traído, digo esto, nada más el trabajo de picarlo no está pagado. Así que los 89 céntimos pesado. Chocolate, 0% que seguro que lleva cosas y azúcares, pero me da igual. Porque pone 0. Pero que... Que necesito el chocolate. He estado dos días que no tenía chocolate y tenía como ansiedad que sí, enganchada al chocolate. Bueno, aquí está la multa. 130. Juntos. Plátanos de Canarias. Más frutas. Ay, mirad, esta es la única tonterita que he echado de Halloween. Que es una vela. Grande y cuando se gaste la vela, te sirve para meter una vela de pastilla dentro y se ilumina. Y es de cristal, me parece muy mono. Tiene esto de seguridad para que los niños no metan la manilla. Y para el centro de mesa de la fiesta de Halloween lo voy a poner. Y 1,99€. Esto lo ponen todos los años. Todos los años ponen esa vela. Porque mi madre el año pasado a vos. Tarros de garbanzos. Dos. Una piña natural. Esto lo compra cuando está en un boqui y tiene tiempo de partida. Porque yo me dejo ahí el brazo y yo no sé partir la piña. Porque hay que saber de piñas. Y él sabe elegirla. Yo no. Yo sé de, ¿cómo se llama esto? De perejena. Que voy a hacer perejena rellena. Y de melones. Y de melones. También soy yo la que elijo los melones. Un calabacín. Pues para hacer verduras. Cualquier calabacín, cualquier cosa. Y una granada. Porque mi niña, mamá, yo quiero probar la fruta de la granada. Y aquí en Granada hay muchos árboles de granada. Sembran los jardines. Y yo quiero una. Y que siempre quiere poner una granada del árbol. Y digo, y mira, que eso no se come. Que eso estará malo. Oye, no de bicho. Pues que yo quiero, que yo quiero. Y le hemos comprado una granada. Nada más que para abrírsela. Que voy a ver un vídeo de cómo se pelan las granadas. Que es una manera muy fácil. ¿Ah, sí? Sí. De cómo abrirle la granada. Y ella quería probarla. Y le hemos echado una para que la pruebe. Habría echado más. Pero el coñazo nada más que de abrirla. Una barra 100%, 70% integral, perdón. Los panecillos si son 100% integral. A 10 céntimos el panecillo. Que la bolsa de 10 sale a 1 euro. Este pan que está buenísimo. ¿Te has acordado de echarlo? De pasa. ¿No te hicieron que lo compras? Sí. De pasa y de pipa. Cortadito. Para tostadas. Está tremendo. Para el café, para lo que sea. Está buenísimo. Lo recomiendo mucho para lo compréis. Papel film. Que no hacía falta. Uno o dos de estos de chocolatito. Que no se espachurren mucho. Y 8 magdalenas. Que tiene una pinta de casera. Buenísima. Lo ha hecho el bombón. Pero es que tienen pintaza. Como integrales. 0% azúcar es añadido. Esto es nuevo. Esto es un producto nuevo. ¿Te acuerdas cuánto valía? ¿Te acuerdas de verlo? Mi idea, ¿no? Lo he hecho, papá. Si es que para buscar esto en el ticket. Eso es lo que pasa aquí. Hecha también las berlinas estas que las voy a dejar porque nos vamos ahora para el parque con los sobrinos. Entonces, para que se cojan. 1,99. 1,99. Pues no me parece cara. Trae 8 magdalenas. Los bizcochitos estos también. Para el desayuno. Nata ligera para cocinar. No me ha antojado de este, del queso provolone. Que vale un euro y algo. Y es que tengo yo un cuenquito de barro. Que creo que viene ahora más fino. Que antes venía más gordito esto. Y lo veo muy fino, ¿verdad? En un cuenco de barro que lo metes en el microondas y con palitos coges tu queso ahí. Haciendo burbujas. Que para una cena el picoteo también. Las pechugas de pollo. Nos traemos siempre el paquete grande porque está muy bien. Sale a 5,19 el kilo. Y yo la mitad la congelo, la mitad la dejo en el frigo. Filetes, fajitas, para lo que sea lo bajamos mucho. Carne picada de pavo y pollo. Para hacer la perejena rellena. Y si le han tojado al bombón, una panceta. Que esto la verdad es que trae bastante carne. No trae mucha tan grasosa. Y unos zumitos para las meriendas de gimelo. Y ahora el puntazo es que nos han echado una, dos, tres, cuatro, cinco, siete bolsitas de juguetes para la tienda del líder. Que estoy yo más emocionada. Que estoy deseando que llegue mi Jimena ahora ya por la tarde. Para abrir los paquetillos. Y ves que es lo que nos ha tocado para rellenar la tienda del líder. Es más que ella, seguro. Me dice, me dice el héroe. No se los vaya a abrir, déjáselo a la niña que lo abra a ella. Y yo tocándolo. Creo que nos ha tocado unos huevos. Creo que nos han tocado un salivante. Porque me gusta más a mí la tienda que a ella. Le iba a comprar una tienda a mi sobrino. Pero estaba a diez euros. Y con la APP muchas veces está a cinco. Y entonces no quería pagarla a diez euros. Digo, ya la pondrán otra vez a cinco. Y no me la he traído. Pero se las quiero comprar. Tortilla con cebolla. Un blister de jabón cocido grande. Salchichina. Normales. Y salchichina. Uh, para hacer perritos a dos. Qué bien. Pero pan no hemos comprado. Pues ya lo compraremos aquí mismo. Que aquí al lado de casa tenemos un súper pequeño. El quesito de este. Que le recuerda a un mar de Colombia, ¿no? Al queso fresco. Al queso fresco que venden allí en Colombia. Un tarrito de lentejas. Y uno de atún claro. Que parece atún calamás en la tinta. Porque la esta llena de negro. Ah, está sucio. Eh, mandarinas a granel. Que no están muy buenas. Decidme en comentarios. Pero no están las mandarinas como este año muy buenas. O será que no lo sé. Hemos probado de varias tiendas. De varias a granel en bolsa tal. Y no están muy buenas. Dos mangos. La otra vez la eché de Mercadona. Y tampoco estaban muy buenas. Eh, manzanas de estas que le gustan mucho. Mascarillas para mi niña. Al final son un paquete. O es que estará por otra vez. No, por ahí no necesito. ¿Le has echado dos o dos? Le he echado dos. Pero no lo sé. A mí me suena de haber visto nada más que uno. Paquete de mascarillas. Como ellos tienen que llevar para el colegio todas las mañanas. Las gastan mucho. Y esto. Que con un huevo frito. O un par de huevos fritos. ¿Y qué más? Le he hecho un poquito de ajito. Pero muy poquito para mí. Un pelín de ajito. Huevos fritos. Y le pones base de patata. Y lo rompes así todo. Gulas con patata. Esto está tremendo. Tremendo. Bueno, ya hemos acabado esas bolsas. Solo me quedan una, ¿no? Solo esto, ¿no? Solo queda este ya. Venga, que es que nos tenemos que ir a... No hemos comido. El Ariel. El 6 euros. No, 5 con... Sí, 6 euros. 6 euros justo. Justo. 6 euros. Lo voy a probar. Trae para 30. Me gusta mucho el de Mercadona. Pero como no me daba tiempo a entrar, me he traído ese. Y de Ariel supongo que estará bien. Servilletas para... Pues servilletas de papel. Rollo de cocina. Croissant en el relleno de chocolate. Dos recambios de tribuna. Y a ver qué más. Aceituna de estas chupaderos o como se diga, adiñadas. Sí, sí, chupaderos. Que le encantan. Y de toallitas. Las voy a dejar aquí en la bolsa, pero traigo 4 paquetes. Que salen a 82 céntimos. Y las cremosas, las moradas que trae en la pestaña, salen como al doble. Entonces digo, mira, como yo tengo mis fundas, donde luego las meto, digo, me las traigo a las baratas. Además, las verdes me encantan como huele. Y ya va a terminar. Ya sí que sí. La última bolsa. Naranjas de zumo, que las voy a poner ahora mismo en mi cestita que habéis por ahí de IKEA, que la compré expresamente para naranjas de zumo. Crema corporal del cuerpo, de leche de almendra. La bolsa esta de congelado, que la gastamos mucho para congelar la verdura. Aquí sale la otra de mascarilla, para las chicas. Las galletas estas de rellene. Me he traído harina para bizcocho, específica para bizcocho, porque quiero hacer un bizcocho con Jimena. Ahora que tenemos más tiempo libre, que está aquí más el papi, pues para merendar más tranquilamente. Dos de bechamel. Un zumito de mango. El sabor líquido para las nenas. Lo utilizo para las bolas, ¿verdad? Es de nenuco y extra suave. Esto que es dos tónicas, ¿no? Sí. Dos tónicas y las patatas a granel, que siempre me las traigo a granel porque me gusta a mí elegirla. El tamaño y todo. Así que ya está, chicas, con esto y un bizcocho. Y chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Déjame mucho dedito arriba si quieres que siga haciéndolo y os la siga enseñando. Y bueno, ya chismorreamos aparte de que logramos. Y ya está, que os dejo que no hemos comido y no tenemos que ir al cole a por las niñas. Y nos queda que colocas tú esto. Sí, nos vamos yo y ahora comemos. Y adiós. Besito y chao.